¿Qué es la ley de fomento a la lectura? Que se impulse también el plan de autoridad y todas las enmiendas. No estamos en desacuerdo con las acciones, sino que queremos que ya en Guatemala existan leyes que beneficien al pueblo de Guatemala. Es increíble que ha pasado 10 meses y han tenido enfrascado el Congreso en sesiones permanentes. Yo no quiero responsabilizar a nadie, sino que quiero ver hacia el futuro y quiero buscar un nuevo camino para Guatemala, donde se evite la polarización producto del anterior gobierno, que el anterior gobierno se dedicó a polarizar entre ricos y pobres. Para Manuel Balizón solo existe una en Guatemala. Este gobierno se dedicó a polarizar solo a favor de los ricos y se olvidó de los pobres. El anterior gobierno se fue solo por los pobres y se olvidó de los ricos. Hoy creemos que necesitamos nosotros, en un compromiso, como partido responsable, ir en beneficio de todos, de toda Guatemala, en beneficio de los pobres, en beneficio de los ricos, en beneficio de los empresarios, en beneficio de los trabajadores, en beneficio del área rural, en beneficio del área urbana, en beneficio de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. ¡Gracias!